Que me lleven a la cárcel No dejarán de mirarte Anda y diles a tus padres Que conmigo han de casarte Si les puede a mis rivales Verte del brazo conmigo Solo les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Siempre voy por media calle Así que ni agua les pido Te quedaste metida en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Si te cuentan mis defectos Ya sabes que es por envidia No hagas caso de consejos Voy a conocer mi vida Soy gallero y mujeriego Pero el que nunca te olvida Te quedaste metida en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Conocen bien la cárcel Y de aquí no podránoptarte Yo creo que no lo medo NoDo Lo importante Entonces Lo importante Porque no lo hay Soy baby Yo creo что Lo importante Lo importante